¡Suscríbete al canal! ¡Allá voy! ¡Gracias! Lo hice bien Ups, creo que me tengo que regresar Otro lazo ¡Wow! Luego aquí Muy bien ¡Corre! Fue algo difícil Otras dos gemas a mi colección Vamos a ver Veamos Listo Entonces este ya está Excepto Hamminghive Dinomite Deep Trouble Hiketime La bujeada Oh, este me hace falta Ah, pero creo que hay cajas en... Ah, se la voy a intentar No, es que no voy a poder, necesito Necesito Conseguir la gema amarilla Conseguir la gema amarilla Conseguir la gema amarilla Ah, me falta Te lo pregunto Ah, hay, 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 hay… No hay Progredido Si se puede No hay Tienes Vados El El Me hace falta nada aquí Muy bien, muy bien Este lado no me hace falta nada Acá Vamos, tres, cuatro, y cinco Es todo Hay otra ¿Y para qué me avisas? Wow, 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 muévete Vamos a ver Hey, pásale Eso Hijo de su pinche madre Ah, no mames Ah, no estoy tan lejos Corre, Coco Digo, pilotea Esperemoslo ahora sí Ajá Qué imbécil Ay, me brinqué una Bien ¿Cómo fue eso? Tó, tó, tó Tó, tó, tó Tó, tó, tó Otra vez Venga Tó, 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 t Ahí está, ahora la caja que me falta Bien, ahora sí vamos a seguir nuestro camino 1, 2, 3, wow, 4 Y 5 Bien, ahora sí, ya creo que ya no se me ha olvidado ninguna Una ¡Vamos! No queremos todas Vamos, vamos Ya que se acabas, Coco No, 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 por qué, por qué Bien Vamos Bien, 53 Cajas En mi poder Uy 59, me faltaron 2 A ver si las puedo conseguir Porque Como puede ser que me faltaron 2 cajas ¿Dónde? Aja Hicieron falta 2 Pero en donde ¿Dónde están? Oh, hasta donde está el barco enorme Creo Casi Ay, Dios mío Vamos a ver Es que ve Ya conseguí las 3 Miras que están fuera ¿Dónde están las 2 cajas? ¿Dónde están esas 2 cajas? ¿Dónde están esas 2 cajas? Wow No las veo 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 Oh Ah 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 ¡Faltan dos cajas! ¿Por qué? Ah, no me jodas, desperdicié el tiempo Ah, yo creo que sí Ah, no puedo creerlo Ah, no puede ser Desperdicié muchísimo tiempo Ah, bueno Eso será todo por hoy ¡Faltan dos cajas!